Hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy ya traigo la última parte de la confección de nuestro vestido. Ya tenemos aquí la faldita y también la blusa. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a unir la falda con nuestra blusita. Lo que voy a hacer es empezar primero la parte de adentro. Como es doble nuestra blusita voy a empezar primero colocando la parte de adentro para que todas las costuras queden ocultas y no se vea nada de costura por fuera. Voy a ubicar primero a donde va a ir la parte de enfrente y cual va a ser la parte de atrás de nuestra blusa para así empezar a colocar primero la parte de adentro. Vamos a pegarla con la falda. Todo, todo alrededor. Así como pueden observar en el video, así la vamos a colocar para que al tiempo que ya le demos la vuelta, nuestra costura quede toda oculta. Pues aquí ya lo tengo cosido, miren como pueden ver. Ya cosimos primero la parte de adentro de nuestra blusa con la falda y así es como se ve. Ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta a nuestra blusa y sacar lo que es la parte de enfrente para ya empezarle también a poner, a pegarla, a pasarle una costura donde va a ir nuestra falda. Ya la tenemos así. Como pueden ustedes ver. Ahora vamos a colocarla muy bien la parte de enfrente. Y le vamos a hacer un dobladillo de un centímetro. Vamos a meter hacia adentro y le vamos a pasar un pespunte todo alrededor de nuestra falda. Así, miren, así nos vamos a basar sobre la otra costura que ya tenemos para irnos alineando a esa línea que tenemos ya ahí marcada. Para que por nuestra costura se vea invisible. Pues aquí ya tenemos, miren, por aquí pasamos el pespunte. Aquí ya se encuentra el vestido. Como pueden ver, eso es lo que les comentaba. Por dentro no se ve nada, toda la costura quedó oculta tanto de la blusa como al tiempo de unir también nuestra blusa con la faldita. Y ya está aquí. Ya lo único que nos hace falta es hacerle el dobladillo a nuestra falda y ponerle el bies a la manguita de la blusa que va a ser de color blanco igual. Y ya estaría terminado nuestro vestido. Pues aquí ya tenemos terminado nuestro vestido. Ya están. Ya tiene dobladillo. Ya la manguita ya le puse el bies. También va a ser de color blanco. Y así fue como nos quedó. Pues espero les guste este video. Compartan mis videos y suscríbanse a mi canal. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que subiré próximamente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien.